¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Bundoente Vicente de Clemente No, no soy Clemente Igual, entonces si miramos 4 huevos Kinder va a estar en el video Aquí tengo uno que se llama nada El chiste Acá tenemos una ballenita que si la aprietas en el agua le aprietan la barriguita y si la sacan el agua y le aprietan la barriguita sale un montón como las ballenas reales Ah, y acá la ven Ahora vamos a ver Otro Acá tenemos un conejo que salta Mira como salta Como salta es así miren vamos a vamos a vamos a saltar así acá está miren y gira y gira esto bueno acá vemos otro un conejo es un mono es un mono es un mono es un mono está atrapando está atrapando un cocodrilo aquí lo veis bueno solo queda huevo vamos a ver miren 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 son dos monitos miren miren que este bonito bebé se trepa a los palcos de la madre ay se cayó